¿Cómo ocultar tornillos o cabezas de espiga en madera? Primero necesitamos rociar un poco de agua sobre el área donde se colocará el tornillo o a la espiga. Debemos dejar que el agua impregne la madera unos cuantos minutos, de manera que la madera se ablande para que podamos ensalar 1.2 milímetros de profundidad y aproximadamente 18 milímetros de largo. Esta viruta de madera debe permanecer unida a la madera por un extremo como se muestra aquí para formar una especie de escutilla. Aquí en el lado derecho estoy haciendo un agujero piloto avillenado para un tornillo de madera. Este truco se ha utilizado en la fabricación o reparación de muebles finos desde hace muchos siglos. El lado izquierdo se está perforando para insertar una espiga de madera. Coloca el tornillo en su orificio avillenado. Ahora para poner el pegamento en el orificio izquierdo y a la espiga. Encértalo completamente. Ahora ambos lados reciben un poco más de pegamento y listos para sellar sus tapas. Necesitamos un pedazo plano de madera y para evitar que se adhiera debemos aplicar cinta adhesivo sobre la cara que va a estar en contacto con la superficie de nuestras escutillas. Una vez hecho esto, podemos colocar sobre nuestras tapas tipo escutilla y ya estamos listos para aplicar presión. Con una prensa sargento o bien un objeto pesado que tengo a la mano, aplica presión durante 12 horas para asegurar un firme pegado de las escutillas. Después de este tiempo, retiramos la prensa ya que el pegamento se ha secado completamente. Ahora lijamos la superficie con papel de lija de grano 120 y después con grano 220. Ahora tenemos el resultado final. Solo veamos dos líneas débiles que son apenas visibles. Si tienes algún otro truco ingenioso para resolver este problema frecuente, déjalo en la sección de comentarios a continuación. Si el video fue útil, dale un like o considera suscríbete a mi canal. Muchas gracias.